Pilar del Olmo y en Gracia Hidalgo, consejeras de Economía de la Junta de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid respectivamente, señalaron como objetivo compartido estrechar las relaciones comerciales entre ambos mercados durante la clausura del segundo foro Guadarrama organizado por la revista Castilla y León Económica en el Hotel Villamagna de la capital madrileña y al que asistieron más de 300 empresarios y directivos. Está dirigido a fortalecer la colaboración y cooperación entre las dos comunidades autónomas vecinas, Castilla y León y Madrid, y en particular entre sus empresas. Un foro, además, que se ha fortalecido al constituirse su consejo asesor. Con este evento, que ahora clausuramos, se pretende fomentar los negocios entre las empresas de estas dos comunidades autónomas limítrofes, a las que tantos lazos históricos les unen y que además se encuentran en pleno crecimiento económico mediante la identificación de numerosas y evidentes sinergias existentes entre las mismas. En la inauguración del acto, José Ignacio Goirí Golzarri, presidente de Bankia, anunció que en los cinco primeros meses del año el banco ha financiado más de 7.200 proyectos de pymes de las dos comunidades autónomas por un volumen de 2.700 millones de euros y destacó que la entidad cuenta con la confianza de 130.000 empresas entre ambas regiones. Además, exhortó a que la banca debe recuperar y mejorar la reputación escuchando a la sociedad. Y hay que ocuparse de la reputación de la banca, en primer lugar, escuchando lo que la sociedad nos está reclamando. Y en segundo lugar, ocupándonos, explicando a la sociedad por qué somos de utilidad. Porque la sostenibilidad de un proyecto, de una compañía, de unas instituciones o de un sector está ni más ni menos en que la sociedad lo encuentre útil, en que la sociedad quiera que existamos. El segundo foro Guadarrama, que cuenta con el copatrocinio de Bankia, IA de Gestión Sodical y la colaboración de Iberaval, Esperuan, Ibeco y Grupo Europac, acogió una mesa redonda con el título Empresarios de Castilla y León y Madrid, casos de éxito, moderada por Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, en la que participaron Pablo Álvarez, consejero delegado de Bodegas Vega Sicilia, Rafael Miranda, presidente de Acerinos y de la Asociación para el Progreso y la Dirección APD, Daniel Carreño, presidente y consejero delegado de General Electric España y Portugal, y Alberto Zoilo Álvarez, presidente del Grupo Antonio Álvarez Interfunerarias. En la presentación del encuentro, que está apoyada por la Asociación de Empresas Familiar de Castilla y León, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid, las patronales de Castilla y León y de Madrid, CECALE y CEIN, y el Consejo General de Economistas de España, Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, recordó que el Foro Guadarrama fue constituido el pasado año por la revista con el objetivo de estrechar las relaciones comerciales y empresariales entre Castilla y León y Madrid y consolidar un punto de encuentro para facilitar el networking tanto entre el ámbito empresarial como el político de ambas regiones. Durante el evento se entregaron los segundos premios internacionales Castilla y León Económica a Argentina, Israel, Italia y Japón, como reconocimiento a las relaciones comerciales con esos mercados. Los galardones fueron entregados por Álvaro Escudero Dancausa, director general de Esper One, José Miguel Isidro Rincón, presidente del Grupo Europac, Jaime Revilla, presidente de Ibeco y José Rolando Álvarez, presidente de Iberaval y del Grupo Norte. Y los recogieron Federico Ramón Puerta, embajador de Argentina en España, Aldo Ami Levin, ministro consejero de Economía e Innovación de la Embajada de Israel en España, Estefano Sanino, embajador de Italia en España y Kentaro Naruse, director general de Yetro, Madrid. ¡Gracias!